Sí, es un equipo muy exigente, porque a nivel conceptual son diferentes a cualquier equipo y con poco tiempo de preparación no puedes utilizar en este sentido la cultura que tienes defensiva de lo que tienes habitual en la liga o en la competición. A parte tienen jugadores con mucho talento, mucho talento especialmente ofensivo y se ve que es un equipo que está creciendo también en defensa y que ahora con que se recuperan a Nian van a sumar un poquito más incluso de agresividad sobre el balón en las situaciones de pick and roll. Bueno, pues partido muy difícil después de que el equipo está realmente cansado, pero bueno, queremos ganar. Es muy importante jugar ese momento a su nivel físico y a su nivel de mentalidad, porque si no ellos se aprovechan muy bien, juegan con mucha intención, esta ya es una característica de todos los equipos que ha entrenado su entrenador y muy importante, insisto, en ponerte a su nivel de mentalidad en estos momentos del juego.